En días anteriores, el gobierno de México mencionó que la tercera ola de COVID-19 irá en descenso en un lapso de dos semanas, y este pasado martes, el gobierno continuó insistiendo que haya un claro descenso a días de este polémico anunciado regreso a clases. México vive desde hace casi tres meses una tercera ola de COVID-19, que apenas el miércoles pasado marcó el máximo récord de contagios diarios, con casi 29 mil y superó las 250 mil muertes confirmadas, la cuarta cifra más alta del mundo. El combate del virus tanto el año pasado como a principios de este año ha fallado, su estrategia ha fallado, entonces lo que yo opino es de que si fuera, es necesario que todos como pueblo mexicano nos uniéramos, nos uniéramos para poder combatir este coronavirus o esta pandemia. Tras este hecho, pobladores mencionan que es imposible que la ola de COVID vaya a disminuir, ya que los números de contagio están en rojo, y existe el mismo riesgo de contraer el virus. No creo que disminuya, así como está la situación, no creo, pero esperemos que se quite. ¿Van a entrar los niños a la escuela? Claro. ¿Y qué podemos hacer? Pues cuidarnos nada más. De hecho, todos los que trabajamos, tenemos que salir a trabajar, si no, ¿de dónde comemos? Claro. ¿Cómo comemos? Pues ¿quién nos da de comer más que nada? Cabe mencionar que a nivel nacional hay de 20 a 32 estados en alerta por ocupación hospitalaria general mayor al 50%, de acuerdo con la red de infección respiratoria aguda grave del gobierno. Contrario a lo que mencionó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien asegura que también se empieza a reducir la ocupación hospitalaria en varias entidades federativas, en particular en la Ciudad de México, que ha sido el foco rojo de la epidemia en el país. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.